Conversamos con Vicente Castellón, uno de los diseñadores más importantes en Nicaragua Conózcanlo en nuestro segmento Pairo Amigos, nos encontramos en una de las cómodas habitaciones de Hotel Contempo con uno de los diseñadores más importantes de aquí en Nicaragua Él es Vicente Castellón, bienvenido Vicente, ¿cómo estás? Gracias Anika Paparazzi por la invitación Yo feliz de estar acá hablando de lo que más me gusta hacer, que es moda Qué bien Vicente, y bueno quiero que nos contes acerca de la propuesta que tenés para estas fechas Ahorita tengo planeado lanzar la colección Primavera Verano 2012 que se lanza justamente ya con fecha 22 de enero Feliz por esto porque no trabajo solo, es un trabajo en equipo Todo el equipo de BC, que es mi marca, que ya se lanzó gracias a Dios Y todo esto es un camino en el que estamos justamente caminando y tratando de hacer cultura de moda en este país Y me alegra porque la gente está recibiendo el trabajo que nosotros los diseñadores estamos haciendo Entonces dentro de los proyectos está ese, está el proyecto todavía siempre de internacionalizar mi marca De buscar cómo vender en el mercado extranjero Justamente esta colección que presento en Nicaragua el 22 se presenta en febrero en Miami Voy a tener estrellas invitadas como Jessy Liblivero, actriz puertorriqueña Que ya utilizó uno de mis vestidos en Premio Lo Nuestro Va a estar la colombiana Marily Patiño Posiblemente y esperamos que sí esté Julián Gil Que estamos haciendo contactos ahí para que él pueda usar algún traje de la marca Que bien que el talento nicaragüense sea explotado internacionalmente Y bueno, contanos acerca del lanzamiento de tu marca ¿Cuándo fue y cómo estás haciendo para que tus diseños sean usados a nivel internacional? Queremos proyectar no solamente mi talento como diseñador Ni lo que hago, sino la idiosincrasia que nosotros los nicaragüenses tenemos El espíritu del nicaragüense transmitido a través de la vestimenta Yo creo que la vestimenta siempre te comunica algo importante del lugar de donde sos Y entonces en eso creemos nosotros como marca En proyectar y vender de una buena manera lo que es Nicaragua en el extranjero a través de mi ropa ¿Cómo defines tu estilo? Bueno, el estilo tiene tres palabras que yo vengo manejando desde que empezamos a trabajar Como marca y son simpleza, comodidad y elegancia Y una te lleva a la otra El estilo de mi marca siempre busca cómo traducir lo que es la moda al mundo simplista Al mundo de la comodidad Y yo manejo un eslogan como marca Que Vicente Castellón no es moda, sino es más que moda, es un estilo de vida A simple vista puedo ver de que diseñar es tu pasión ¿Qué te inspira? Para mí es mi inspiración Mi hermana es mi inspiración también No son mujeres perfectas, te digo No tienen el cuerpo de las modelos que uno está acostumbrado a ver Porque definitivamente creo que la moda tiene que ir hacia un rumbo más real ¿Y cómo inició toda esta carrera Vicente? Contanos tus inicios Y todo comenzó en el colegio creo Cuando yo estaba diseñando o yo dibujaba Las monjas del colegio, los profesores y mis compañeros de clase Siempre estaban viendo que yo estaba dibujando Porque padezco de ATD, de déficit de atención Y también soy disléxico Y entonces yo me distraía mucho y me distraía muy rápido en clase Y entonces me ponía a dibujar Ahí es donde nació todo La gente se empezó a fijar Y me decían a mí, Vicente, vos vas a ser diseñador de moda Y yo primero decía... ¿Y lo que estudiaste? Justamente no, fíjate Yo estudié diseño gráfico Yo estoy licenciado en diseño gráfico Y jamás me he dedicado a la carrera Y bueno, a principios de este año Realizaste una exposición de tu boceto Así es ¿Pensabas repetir esta experiencia? Así es, mira, yo tenía pensado empezar el año con el pie derecho Viendo qué hacer, viendo cómo crecer Porque estaba como diseñador y yo no tenía un atelier Entonces yo dije, tengo que abrir el atelier Estaba saliendo de mi etapa de docente De catedrático Y dije yo, bueno, ahora es el momento de dedicarte a lo que de verdad te gusta A lo que más compasión No es que no la amara porque adoraba Y sigo adorando a mis alumnas Pero necesitaba un tiempo para mí Y dije yo, esta exposición me va a ayudar a arrancar Bueno, ciertamente la moda pues no tiene un gran auge en Nicaragua Pero vos lo has logrado Vos has logrado sobresalir Quisiera que me regalaras un mensaje para todos los chicos Que también quieren dar a conocer su talento, su trabajo Ok Bueno, gracias a Dios todo esto se ha dado, ¿verdad? Primeramente Mi abuelito le dio un consejo a mi papá Y mi papá me lo regaló a mí a través de un cuadro Y siempre lo he tenido presente No solamente para la gente que quiere ser diseñadora Para cualquier persona que quiere cumplir su sueño Era un cuadrito pequeño que decía Y tenía unas manos juntas y decía El futuro depende de lo que edifica en tus manos Y eso es importante Creo que el esfuerzo, el esmero El talento es una gran parte Pero si te dijera que el éxito se logra Solamente por el talento te estaría mintiendo El 95% del éxito de cualquier persona Está en el esmero, en el aínco Y en la disposición que tenga de sacrificarse Para poder lograr las cosas que uno quiere Ok Gracias Vicente por habernos acompañado Y ustedes amigos Quédense con más de Nica Paparazzi Lo Alrighty Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.